¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Por nuestra gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Señor Hijo único, Jesús Cristo, Hijo del Padre. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz!